Después del cierre definitivo del botadero hacia el abierto de Navarro, se siguen realizando trabajos muy importantes para la recuperación de este espacio y para el manejo de los lixiviados que se siguen generando. El encargado de hacer este trabajo es el Dagma dentro de su programa Cálida Naturaleza. Este es nuestro cuento verde a continuación. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Hace más de 10 años se realizó la clausura del basuro de Navarro. Con esto se logró disminuir los impactos al medio ambiente en Cali. El problema latente es la presencia de los lixiviados. Sin embargo, el funcionamiento de una planta especializada en tratar este tipo de agentes contaminantes será la solución definitiva que los caleños tanto han esperado. Esta planta beneficia a los habitantes de la ciudad de Cali, especialmente a los que están en la era de influencia de Navarro. ¿Por qué? Porque se van a tratar los lixiviados que están en las lagunas de oxidación en este momento, que son aproximadamente 450 mil metros cúbicos. Adicionalmente se van a tratar los lixiviados que pueda seguir generando el relleno sanitario y los que pueda seguir generando lo que fue el antiguo botadero de Navarro. También se va a tratar la Madre Vieja, se va a recuperar inicialmente la calidad del agua y posteriormente la restauración ecológica de la Madre Vieja aledaña a lo que fue el antiguo botadero de Navarro y lo que hoy es el relleno ya sellado. El funcionamiento de esta planta es el final del ciclo y permitirá el cierre definitivo de lo que alguna vez fue Navarro. Los beneficios ambientales que traerán a la ciudad son mejor calidad de suelo, de aire y de agua, entre muchas más. La CBC en el ejercicio de la autoridad ambiental ha estado al pie de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de este proyecto. Acuérdense que nosotros somos los responsables desde el punto de vista de autoridad ambiental de estar al pie del adecuado sellado de este sitio de disposición final de residuos sólidos. No solamente en lo que tiene que ver con el manejo de los lixiviados, sino con el control y seguimiento de los potenciales riesgos asociados a los lixiviados en esta zona y además en todo lo que finalmente se consolida con lo pertinente a emisiones de gases y a la conservación de la zona antigua, que hoy la podemos ver como un espectáculo de la naturaleza. Con dinero del Fondo Nacional de Regarías y del municipio, bajo la responsabilidad del DACMA y con la ejecución del consorcio TSK-MFT, esta planta de tratamientos de lixiviados con tecnología de punta logrará entregar agua que pueda verterse directamente al río. Si vamos a la norma y si vamos a cómo realmente van a estar las aguas, podrían verterse directamente a un río, es decir, son aguas de uso total. Lo que ocurre es que este es un problema en la ciudad de Cali, que ya hay muchos años, y entendemos que hay una parte también de imagen. Entonces nosotros lo que hemos hecho es considerar la opción de verter las aguas tratadas al alcantarillado de la ciudad. Es decir, desde aquí se van a trasladar a la planta de tratamiento de Cali, como cualquier otro efluente urbano. La planta de tratamiento de Cali no tiene capacidad para tratar el agua que de aquí sale, es decir, esta es mucho mejor de lo que ellos van a tratar, pero bueno, es un sistema de seguridad más. Pero se podría verter sobre el río directamente. El funcionamiento de esta planta garantiza que en seis años, el problema de los lixiviados en Navarro será solo un recuerdo para la comunidad caleña. Si desea más información al respecto, comuníquese al teléfono 524-0580 del Dagma en Cali. Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes.gov.co y a cuentosverdes.com o escríbanos a la carrera 56 número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.